Estamos en la estación veraniega, aunque en Segorben no suelen ser frecuentes las temperaturas extremas, tanto en frío como en calor, si es conveniente conocer algunos consejos para aplicar en caso de que se alcancen temperaturas en esta época de verano elevadas, pues pueden tener efectos negativos sobre la salud con mayor incidencia en determinados casos. Los periodos con temperaturas elevadas pueden afectar de manera adversa y agravar a personas con enfermedades cardio-circulatorias y también respiratorias, además de las consecuencias de un golpe de calor o agotamiento por el mismo. Una ola de calor es la situación de calor intenso, frecuentemente muy húmedo, que afecta a una zona geográfica y que se mantiene durante varios días consecutivos. Ante esta situación hay que tomar una serie de medidas de precaución necesarias para proteger nuestra salud, y muy especialmente si perteneces a los dos grandes grupos de riesgo, que son los menores de 5 años y los mayores de 65. A tal efecto se recomienda una serie de consejos ante temperaturas altas, como por ejemplo beber mucha agua y líquidos sin alcohol ni cafeína, comer abundantes frutas, usar ropa ligera y de color claro, utilizar protección solar, evitar actividades en horarios de temperaturas altas, vigilar que los niños y ancianos tomen líquidos abundantes. La Consellería de Sanidad del Gobierno valenciano ha puesto en marcha una campaña de prevención ante una ola de calor que abarca hasta el 30 de septiembre. Es por lo que si usted nota algún síntoma relacionado con esta situación, debe ponerse en contacto con su médico de familia. Desde la Consejería de Sanidad del Ayuntamiento de Segorbe, quieren colaborar con la información a los ciudadanos para prevenir complicaciones derivadas del calor. Ante el calor intenso, bebe mucha agua y líquidos sin alcohol ni cafeína, come abundantes frutas y verduras, usa ropa ligera y de color claro, no te olvides la protección solar, evita las actividades en horario de temperaturas altas, y vigila que los niños y ancianos tomen líquidos, sobre todo si están solos o enfermos. Este verano, sol y salud, son prevención, generalidad.